Todos lucharán hasta el final, pero sólo los elegidos alcanzarán la gloria. Final Cup, el mayor espectáculo del deporte electrónico. Impone, impone mucho. Bueno, no te asustes, todavía no tenemos tanta gente. Y ahora nos queda el Celerius contra Dimegio. Celerius contra Dimegio, sí, el equipo de Celerius que acabamos de verles perder finalmente contra el equipo de Overgaming en un partido que ha estado bastante ajustado, que se ha tenido que decidir en el quinto y último mapa. De hecho, Celerius estuvo a punto de llevarse el partido en el cuarto. Bueno, en el cuarto, la verdad, ese punto caliente ha estado bastante decantado al final del lado de Over. Sí, lo que le pasaba al equipo de Celerius es que tiene un muy buen buscar y destruir, un muy buen TLB, pero el Hardpoint Overgaming es muy fuerte y ha arrasado. Podríamos decir que era más mérito de Overgaming o de mérito del equipo de Celerius. Hemos visto muy descoordinados en el tema del punto caliente. Sí, pero en el último BID Overgaming se lo ha trabajado muy bien y se ha tardado con la victoria. Bueno, tenemos la partida creada. Todavía no han entrado los jugadores. Ahí tenemos las alineaciones de los dos equipos. Si os parece, las vamos a repasar. En el equipo de Dimegio están Jorge, Kindok, que le falta una K, pero bueno, o Kindok también. No sé, si le gusta que le llamemos Kindok, pues le llamaremos Kindok también. Petete y Envidius, equipo de Dimegio, y como ya sabéis, ganó el primer partido del día ante Maximum. Enfrente tendrán a los Celerius, a Inven, a Asen, a Timak o Carlos o Ankeldru. Luego le tengo que preguntar también cómo quiere que le llamemos. Y por último, Adicto o Pinocho o Pinate, como nos han dicho que también le gusta que le llamemos. Bueno, pues esos son los dos equipos que se van a enfrentar en el siguiente encuentro. Dando un poco de perspectiva a la situación, tenemos que decir que, bueno, tanto Overgaming como Dimegio han ganado sus partidos respectivos, con lo cual podríamos decir que de ganar Dimegio este próximo encuentro estarían prácticamente clasificados ya para las semifinales. Y de hecho, Celerius, que si encaja aquí la derrota, ya sí que lo tendría muy complicado. Ya no dependerían de sí mismos y tendrían que esperar a que perdiese Overgaming el siguiente partido contra Maximum, que será el partido que veremos inmediatamente después. Ese Overgaming contra Maximum. ¿Cómo ves las posibilidades de los equipos? La verdad es que lo veo muy difícil para Celerius. Dimegio quizás es el equipo revelación de la Final Cup. ¿Tú crees? En División de Honor ya estaba muy fuerte, pero en LAN mata muchos chicos. Sigo recordando que dije Dimegio Payne la final, yo no me canso de repetirlo. Sin faltar al equipo de Over, que por otro lado están bastante OPE y lo acaban de demostrar. Aunque yo me esperaba más de Over. Sí es verdad que Celerius no es un equipo para nada manco, o sea, han venido aquí a hacerlo bien. Pero Overgaming a lo mejor esperábamos un resultado un poco más llamativo, ¿no? Un 3-1, un 3-0. Y al final han tenido que forzar ese quinto mapa, jugársela un poco a ese Buscar y Destruir en Express, que ha estado bien ajustadito, la verdad. Las cosas como son. Bueno, todavía no nos entran los jugadores, no sé si hay algún problema. Supongo que si hay algún problema nos lo notificarán. Así que nada, yo creo que lo mejor que podemos hacer, si le parece bien a la realización, vamos a hacer esa breve pausa. Vamos a consultar a los jugadores a ver si tienen algún inconveniente, alguna cosilla. Y volvemos enseguida con este partido del día, este tercer partido que vamos a ver ahora. Este Dimegio contra Celerius. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, amigos, ya estamos listos y preparados para que arranque este partido. Le vamos a dar al play a este primer mapa, Standoff, Ronda 2, ya de la fase de grupo. Así que cambiamos los mapas del Best of Five. Los mapas ahora, si os interesa, serán Standoff, Express, Ride, Slums y Meltdown. Así que cambiamos ese orden. En primer lugar nos vamos a Standoff, que creo que no lo habíamos visto todavía en punto caliente en el día de hoy. Así que no estará mal repasarlo. Aquí tenemos el jardín, como ya sabéis, 10 minutos de mapa o 250 puntos. Aquí tenéis el segundo punto, el del taller, con una zona superior desde la que todavía podremos conservar un poquito. Hay una pequeñita zona en la que podemos seguir conservando ese punto caliente. Aquí tenemos el azul, una casa complicadilla de tomar, sobre todo cuando hay alguien dentro. Después la tienda o el supermercado, como a mí me gusta llamarle. Y por último, el último punto, que ya me lo quitan, pero no pasa nada. Nos vamos directamente a la partida, que a seis segundos de que comience nos vamos a este partido. Bueno, el que va a enfrentar a Dimeggio contra Celerius. ¿A quién piensas tú que se puede llevar este partido? Yo diría que en el punto caliente se lo llevará Dimeggio. Más que nada he visto a Celerius antes muy flojo en los puntos calientes. Quizá era porque... O ver, es muy fuerte. Bueno, vamos a ver. Empieza Jorge, tendo spray hacia el punto caliente del centro. Sí, sí. Bueno, de momento... Y veremos... ¿En qué equipo? Parece que Celerius, que es que hay que meterse de momento dentro. Ahí están esos primeros puntos para el equipo de Celerius. Vemos a Quinto desde dentro con esa doble baja también. Otra más para Envy. Dimeggio ahora recuperando ese punto caliente bastante bien. Otra más de Quinto, que lleva unas cuantas ya el amigo Quinto. Bueno, de momento dos, nada más. Pensaba yo que se había hecho una triple. Al final igual se lleva algún compañero suyo por delante. De momento el equipo de Dimeggio conservando bastante bien este primer punto caliente, el punto caliente del jardín. Ahí está aguantando Quinto, que el punto que está en disputa. Alguien se ha metido, se mete ahí. Buen jump shot, pero no es suficiente. Estaba bien situado. Ahora el señor Carlos. Ahí está Envyus desde dentro de la casa. Acabando con uno y con dos. Acaba con Asen. Y con Carlos también, perfecto Envyus, manteniendo esa posición. Parece que le ha venido bien castellar aquí con el amigo Prieto un ratito para tranquilizarse. Templar los nervios. 26 a 15 ventaja la de Dimeggio en este primer punto caliente. A punto de rotar. Ya está rotando, de hecho, el propio señor Envyus. Alguien sabe, ya entra la partida un poco sin querer. No, ya la procesadora ha salido. No hay ningún problema. Ahí está. Siguen las bajas. Acaba cayendo Envyus finalmente en el centro. Vemos a Petete desde dentro del hardpoint. De momento sumando puntos para el equipo de Dimeggio. Ahora se pone en disputa. Le ha entrado por debajo el señor Kindok. También está aquí. Vemos a Asen en la parte exterior mirando hacia la zona de la gasolina. Ahí justo se le pilló uno por delante. Se lo llevó era Jorge. Aunque acaba cayendo finalmente a manos de Kindok. Aquí viene Inven. Está un desazo por la zona de fuera. A un poquito porque le vienen dos. Consigue sobrevivir. Sale con un jackshot, pero está bastante tocado. Se la jugó muchísimo aquí Inven. Ahí intercambio de galletas dentro. Doble de envidio desde dentro. Sigue manteniendo de momento el punto en disputa. Pero sumando puntos ahora el equipo de Dimeggio. 47 a 20. Invenko no trabaja más sobre Petete. Vemos a Pinate en la parte de la gasolinera echando un vistazo por fuera. Ahí le va a sorprender Petete que estaba oculto ahí en las hierbas como una Nidalid cualquiera. Avanzando ahora otra vez Pinocho. Pinate, señor adicto, mirándose la zona de arriba, disparándose a esas casas. Vemos también a Carlos subiendo intentando trepar desde fuera. Va a pillar ahí con ese buen jam shot a Kindok que estaba afuera sin mirarle. Esa granada se la queda pegada. Hasta luego, Carlos, amigos. Lo que pasa. Ojo, pero se ha llevado también al propio Petete de regalo. Ahí vemos a Jorge intentando entrar poniendo al menos el punto en disputa. Saca su V23R. Consigue esa buena baja sobre Inven. Le responde perfecto desde dentro ahora a Carlos. Cargándoselo… Muy buena entrada por parte del equipo de Celerius. Sí, la verdad es que… Ha entrado muy rápido, han hecho una triple y se llevan en punto. No ha estado nada mal. Ahí está esa casa azul que ya sabemos que es bastante complicada de mantener. Y bueno, al final está recuperando el equipo de Celerius bastante bien la puntuación. Ya 62 puntos a 57 cuando quedan 18 segundos todavía de punto caliente. Aunque parece que Dimegio ha decidido venderlo y situarse ya un poquito más cerca del siguiente. También mantener ese respawn bien cerquita de la zona del jardín. Vemos a Envidius, a Petete. Todos aquí retenidos. El equipo de Dimegio esperando a que aparezcan los jugadores de Celerius. O sea, cae el primero. Era Asen que venía desde fuera. Se llevaba Envidius de regalo, pero Petete respondió perfecto. Desde dentro ahora del supermercado empiezan a llover las granadas. Petete bien escondido. Ahí ese humo en la entrada impide ver hacia afuera. Kito que ha agachado, pero entra el primero. Se lo acaba llevando. Doble de Kito desde el suelo. Entra por fuera a Adicto, intentando esprayar un poquito. No, doble de Adicto. Vaya, doble. Humo y no sé si quedaba humo todavía, pero le ha salido bastante bien. Petete dándose toda la vuelta y dándose sorprender por la espada. Ahí va a sorprender al primero. Consigue cargarse al set. Dan el call out. Ya le están persiguiendo y pegándoles tiro. Se va a subir hacia arriba. Vamos a ver qué puede hacer con su Scorpion Evo. Que la hemos visto funcionar muy bien en internet. Aunque aquí en LAN veremos. Hay un trofi por ahí dentro. Ha evitado esa granada de Petete que va a subir hacia arriba. Acompañado de su compañero Kindok. A ver si pueden bajar. 72 a 99. A 100 justo en este momento. El equipo de Celerius que sigue sumando. Le está saliendo bastante bien los dos últimos hard points. Ahí están esas bajas más. La última de Jorge, pese a todo. Pero bueno, Strike. Al final, Celerius que se está poniendo por delante, dominando bastante el punto caliente. Una cosa que antes se le estaba dando bastante mal. Sí, estamos viendo que el equipo de Dimeggio se está adelantando los puntos. Pero el equipo de Celerius se está arrasando. Literalmente. Entra y desaparecen los jugadores de Dimeggio. Máquina de tierra, mirada, desplegada. La galleta, ahora Envidius ahí, que estaba bien agachado. Acaba cayendo finalmente a manos de Adicto, que venía desde fuera. Vemos a Asen. Entonces vamos con él, pillando a Kindok por la espalda. Impecable Asen. Acabando con él. Va a acabar con otro más. Buena doble de Asen. Acabando con Envidius ahora en el centro. Lanzar ese trofi por la zona del medio. Está sumando puntos Dimeggio. Ahora ya no. Estaba Petete dentro del hard point. Acaba cayendo. Ahora buena a Adicto. Se lo carga perfecto, sin ningún problema. Inven también acaba muriendo ese coche que está a punto de reventar. Ojito. Estaba Carlos. Está Carlos con la máquina de guerra. Madre mía. Madre mía. Ya está Carlos con la máquina de guerra, pero da puta. Ahí está con una racha de nueve. Ojito con el amigo Carlos. Con el amigo Pinnate. Perdón, no es Pinnate. Es Adicto el que tiene esa racha de ocho y de nueve. Ahora es Adicto. Pensaba yo que era Carlos. Ahí está. Con todas las rachas disponibles. Vamos a ver qué puede hacer con ello. ¿Podemos poner un momento la cámara de Carlos? Vamos a irnos con Carlos. A ver si lo encontramos por aquí. Carlos, Carlos, Carlos. Vamos a buscarla aquí directamente. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Carlos que me lío ya entrando desde el forato. Allá tiene ese ataque relámpago disponible. 113 a 121. Está recuperándose Dimeggio, pero sigue sumando pesa todo el equipo de Celerios. Defendiéndose ahora a punto de disputa. Está bien agachado. Perfecto. Y Mac desde el suelo. Siguiendo esa baja importante. Se queda somas. Jorge se lo acaba llevando. Perfecto también. El jugador de Dimeggio. 113 a 132. Diferencia estrecha todavía. Cuando quedan 4 minutos, 20 segundos de mapa. Ahí va a coger. Ángel Drew por la espalda. Pt. T. Se le responde bien. Jorge desde fuera viniendo por la gasolinera. Aparece también en vía. Y zacabrándose a Inver. 146 a 113. Breve, pero concisa. La ventaja que tiene ahora mismo el equipo de Celerios. Nadie está sumando de momento. Vamos a ver ese último punto que parece que se lo estaba adjudicando el equipo de Celerios. Al menos sumando sus últimos segunditos. Cinco segundos para la rotación. Hacia esta casa azul. Ya están tomando posiciones por Choge y Inver. Que a punto de recibir impactos por parte de su compañero. Petece. Se carga Inver desde fuera. El amigo ha tomado el punto. Está Carlos, ¿eh? Sí, mira. Otra doble de Carlos. Vamos a irnos con él porque la está liando el amigo Timacogito. Porque también vemos ahí una racha de 6 de Adicto. Adicto que no lo está haciendo tampoco. No está bastante mal. Doble de Adicto, de hecho, desde dentro. Vamos a ver a Carlos. Ahora subiendo por las caras y intentando meterse. No, le pilla Envidio desde fuera. Muy atento. Mirando a todas partes. Vemos a Jorge también intentando meterse. Acompañado por Petete que está ya dentro. Sumando ahora por fin al equipo de Dimeggio. 130-164. 3 minutos 18 segundos para la conclusión del mapa. 30 segundos todavía también de Harpoin. Buena baja ahora importante. La de Envidio que acaba cayendo. Doble de Pinocho, de Piney. Doble de Adicto desde dentro. Que la está liando muchísimo también. Kindok, otra más. Otra doble más. 141-164. Ahí viene Jorge desde fuera. Se consigue a bajar a Ángel Drew. Intentando entrar de ahí. Esa granada no la ha podido esquivar. Bien tirada por parte de Inven. Vemos también morir a Kindok en esta parte superior. Intentando sumar también esos últimos puntitos. Va a rotar en este momento el punto caliente. Ahí viene Envidio entrando por la zona del que va. Pobre de Asen. Ojito desde dentro. Que Celerio no ha dicho su última palabra. De hecho todavía van ganando en el marcador. Quizá no en bajas. 172-148. Otra baja más de Asen. Vamos a ver qué puede hacer Envidio desde esta posición. Ahí lanza esa granada. Intentando apoyar un poco a sus compañeros. Va a entrar ahí acompañado por Kindok. Desprayilla un poquito. No consigue dar a nadie. Aunque salió el hitmark. Ahí sí entra. Pero está perfectamente situado dentro. Otra doble de Jorge desde dentro. Triple de Jorge desde dentro del hardpoint. Aguantando ese punto. Y puede ser clave para Dimegio. Aunque todavía siguen estando 30 puntos por debajo. Quedan 2 minutos 15 segundos este standoff. Petete con esa buena baja desde fuera. Envidio baja fácil para él. Acabando con Adicto. Se da la vuelta también. Perfecto para Dimegio. Y además yo creo que le olió. Venía por la espalda. Dijo, por ahí va a venir. Kindok desde lejos. Bien acabando. Estamos viendo a Dimegio. que está subiendo el nivel a medida que va pasando la partida. Si nos fijamos, la diferencia en el marcador cada vez es más pequeña. Yo confío en que Dimegio gana el punto caliente. Poquito a poco. Poquito a poco. Se están acercando. 182, 185. Tres puntos tan solo de ventaja. Aunque ahora es Celerius el que se adjudica ese punto. Ojito con Adicto. Se acaba de hacer una doble. Vemos a Asen agachado aquí en la zona del jardín. Acompañado por Inmen. Ojito porque Celerius está acercando a esos 200 puntos ya. Y queda un minuto y medio tan solo. Empiezan a agotarse los segundos. Ahí buena baja ahora de Kindok entrando. Vamos a ver si Dimegio es capaz de recuperar ese punto caliente. Hay muchas galletas aquí en la zona central. Aquí viene Asen desde el que va. A ver si puede hacer algo. A ver si puede solucionar un poco la situación. Ahí le va a pillar. Está agachado alguien. Me he tenido dentro del humo. Era Kindok. Sorpresa, amigo. A mí no me la juegas. Doble de Kindok. Otra más. Pero Kindok, ¿qué pasa, chicos? Racha de cinco para él. Se saca… De hecho, se ha sacado dos rachas. Ahí va tirando. Vamos a ver el equipo de Dimegio. Vamos a ver el Kindok. Un punto caliente, pero va a diferenciar 13 segundos antes. Sí, sí. Y ahora pierde la racha hace un poquito. Puede ser una doble baja. Y va a ser una doble baja ahora para Kindok. Aprovechando muy bien ese Gelsdorf. Puede ser clave. 209 a 204. Dos jugadores, pese a todo, dentro de ese punto caliente de Celerius. 209 a 207. Ahí está Kindok ya esperando para este siguiente punto caliente. Se lo asegura. De momento se va a intentar aguantar esa puerta. No puede. Se la gastan las balas. Entró bien Carlos ahora. Vamos a ver si Kindok puede recuperarse un poco. Envidius ahora ha intentado entrar desde muy lejos. Veo Zapetete. Ahora sí, desde dentro, aguantando para su equipo. Pero entra bien adicto por la ventana. Vamos a ver si puede intentar recuperarlo el equipo de Celerius. Perdón, el equipo de Dimegio de alguna manera. 220, 220, 220. Pero esto puede ser ya la victoria para Dimegio. Quedan 17 segundos. Tendrían que seguir sumando. El punto está en disputa. Es Pinocho, es adicto el que está ahí dentro. Y ya va a ser imposible. Va a ser victoria para Dimegio en este primer mapa. Perfecto, Dimegio. Y como bien decía, fue de menos a más. Y al final, bueno, el equipo de Celerius que iban controlando el mapa bastante bien. Pero al final se les ha escapado por un polio. Hemos visto, como te he dicho, un equipo de Dimegio súper fuerte. Ha sabido remontar el partido y además concluirlo. No, no, desde luego. Ha sido, sobre todo eso, el hecho de empezar a controlar un poco mejor los puntos. Empezar a jugar un poco también más coordinados. Les ha faltado al principio del mapa quizás sentarse. También es verdad que Celerius vienen de jugar un partido. Estaban un poquito más calientes a lo mejor. 37-19 de adicto. ¡Qué desfase, muchachos! Bueno, ha habido bastantes jugadores que han destacado en este mapa. También ha estado KingDog muy acertado. Pero bueno, ahí está el primer mapa. Nos vamos a ir al segundo, que será un express. Buscar y destruir precisamente el mapa que veíamos en el quinto anterior. Así que nada, breve pausa. Lo preparamos y volvemos enseguida con este Dimegio contra Celerius. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos listos y preparando de momento este segundo mapa. Este express, buscar y destruir, entre Dimegio y Celerius. Dimegio, que se ha llevado ese primer mapa de una forma no muy amplia, digamos. Les ha costado un poquito, pero yo creo que ha sido bastante convincente. No sé si estás de acuerdo conmigo en que han jugado bastante bien. Veremos ahora en este buscar y destruir, en express, si no me equivoco. En express, sí. Menos mal que me lo has recordado. Veremos si el equipo de Celerius está igual de fuerte que contra Overgaming, al menos. En el último mapa ha perdido. Celerius ha jugado muy bien contra Overgaming, es verdad. La verdad es que… El primer buscar y destruir ha arrasado. Nos ha destruido. Correcto. Pese al marcador, no lo he jugado ahora. No creo que me haya conservado aquí los cambios que he hecho. Soy un poco novato creando partidas. Espero no liarla, pero le voy a dar al play ya. Me la juego totalmente. La jugamos. Aquí vamos. Con express, buscar y destruir Celerius contra Dimegio. De momento, Dimegio 1, Celerius. 0, Express, que ya lo hemos visto en el quinto mapa anterior, el que ha jugado precisamente Celerius contra Overgaming, los actuales líderes de esa fase online. Y bueno, aquí estamos ya en express con… no sé, yo creo que Dimegio… a mí me gusta mucho la forma en la que, sobre todo, Dimegio concluyó la fase online y yo creo que pueden tener aquí una oportunidad para demostrarlo mucho en esta Final Cup. Ahí estamos viendo Express también. Ya sabemos ese objetivo de A que suele ser el más habitual de ser atacado. El objetivo de B, por otro lado, tiene que ser… si nos decidimos a atacar ese punto, tiene que ser un ataque mucho más rápido, mucho más a lo loco. Pero bueno, veremos qué es lo que deciden hacer los jugadores. Intentaremos también, lo digo por el público que está en casa, no decir mucho las posiciones en las que deciden atacar. Pero bueno, aquí comienza ya este segundo mapa entre Dimegio y Celerius, estamos en la cámara de Envidius, no oigo el juego, así que voy a pedir a ver si me pueden poner un poquito el juego. Ojito, comienza… Doble de Inve. Doble de Inve, también acaba con otra doble más de adicto, que se acaban de limpiar todo el equipo de Celerius sin ninguna complicación. Ahí está, pues 1-0 para ellos y yo creo que estaban más que preparados para este ataque a la parte de abajo. Hemos visto que por la zona inferior, doble por doble, se ha caído la ronda. Así, así de fácil. No ha habido mucho más que discutir. Comienza la segunda ronda, nos vamos a ir con el ataque del equipo de Celerius, que han resuelto bastante bien esta primera defensa, van a hacer algo parecido a lo que hemos visto en la ronda anterior, esta vez con mucho más rápido. Vamos a ver porque se lleva esa primera baja, Petete, pero responde bien Inve, es un 3-3, sistema defensivo Trophy actuando ahí sobre esa granada de caída por parte de alguno de los jugadores de Dimeggio. Pues ahí me he situado y hay buena reacción de envidio desde la posición superior. Acaba de caer otra más de Kindok, es dos contra uno y acaba cayendo Carlos a manos de Kindok. ¿Cómo está Kindok? ¿Cómo se nota que este muchacho a lo mejor en su casa no tiene tanto router? Y aquí las cosas van bastante mejor, eh. Yo no había visto a Kindok, de hecho, no, y si tú te habías fijado, pero yo a Kindok no le había visto destacar tanto. Sí, no, es que en el punto valiente creo que ha sido el jugador con más puntuación del equipo de Dimeggio. Sí, sí, vamos a buscar y destruir. Además, ha hecho, no me he dado tiempo a fijarme en las bajas, pero se ha hecho bastante, desde luego. Iguala, entonces la situación es el equipo de Dimeggio. Vemos a Jorge con su DSR 50 y te ha dado sorprender a Adicto, no lo consigue. Adicto que ya sabe lo que está pasando. Es ese ataque sobre la zona de B, al menos ha visto a uno pasar. Ahí consigue Ingen la primera baja, otra más para Adicto, otra más para Ingen y otra más para Asen y así Celerius se hace con la ronda rapidísima. Otra vez el ataque de abajo que Dimeggio no sé qué hace muy bien. Por lo visto es el más viable. Sí, pues no, el viable es la defensa perfecta que está haciendo Celerius, o sea, impecable. Las dos veces que ha bajado Dimeggio a la parte de abajo se los han limpiado, pero en plan de, en cuestión de 20, 30 segundos. Ha sido todo muy, muy rápido. Vamos a irnos con el ataque, vamos a irnos con Adicto, que lo está haciendo bastante bien en este mapa. Ahí está el equipo de Celerius buscando alternativas en el ataque. El sistema Trophy lanzado por Adicto. Va a sorprender a Midius, no consigue la baja finalmente, aunque le ha dado un buen par de hitmars, un poco rabioso ahí, de no atravesar. En este caso Adicto, primera baja para Envidius del lado de Dimeggio, cuatro contra tres. Está entrando ya Celerius, les vemos ahí, consigue esa baja importantísima. Ahora, un se da la vuelta, vaya turnón de Adicto, cargándose también a Envidius. Perfecto. Ahora el jugador de Celerius tiene una oportunidad ahora de plantar además, ya está muy cerca del objetivo, ese jugador desde lejos de Dimeggio, jugándosela muchísimo, asomando por encima del vagón. La bomba a punto de ser plantada y Asen consigue esa última baja. 3-1 para el equipo de Celerius, que están jugando un buscar y destruir muy serio. Sí, ejemplar. La verdad es que, vamos, el ataque perfecto, las dos defensas perfectas, el 3-1 demuestra muchas cosas. Yo creo que Dimeggio ahora lo que tiene que hacer, no sé cómo lo verás tú, es tomárselo un poco más de calma, ¿no? Sí, jugar un poquito más pasivos, un poquito más estáticos y a ver si pueden acabar con esta agilidad que tienen los chicos de Celerius, por lo visto. Acaban rondas rapidísimo. Hemos visto rondas a lo mejor, no traban ni 20 segundos. Han cambiado opinión ahora, está claro, el equipo de Dimeggio que… Uy, ahí hay un buen hit, Margar, el que ha conseguido Jorge Pesato de Simmel, que se lleva esa primera baja. Ahí salta Carlos a lo loco, finalmente es Petet el que consigue esa baja. Ahora intentó Jorge Pesato de Bajárselo, pero bueno, asistencia para Jorge, avanzando el equipo de Dimeggio, otra baja más para Asen. Vemos ahora la cámara de Nvidius, Invent que consigue una más, tan solo queda el Vivo, si no me equivoco, por el lado de Dimeggio, sí, correcto, solamente queda Nvidius contra tres jugadores de Celerius. Ahí se va a la vuelta, ya saben dónde está, se lleva Invent por delante pese a todo, con su Scorpion Evo, que de momento le está funcionando bastante bien, pero ahora sí, desde arriba, Dicto, estaba bien colocado. Vamos a ver a la cámara de muerte, creo que estaba encima del Vivo. Vagón, y muy atento, ahora escuchando el callout perfecto, oye, que se viene por las taquillas, está un vistazo, y ahí está, la baja perfecto. Yo creo que Nvidius quizá debió seguir un poco hacia adelante, no darse la vuelta ahí hacia afuera, porque ya te dan el callout, si ya sabes que va a haber alguien encima del vagón en las vías, o que viene a buscar y destruir. Lo tenía muy difícil y al final se ha llevado la ronda a Celerius. Veremos si finalmente ha acabado llevándose el partido. Lo veo muy difícil para Dimeggio, la verdad. Bueno, Dimeggio se ha ganado en primer mapa, o sea, ellos tienen relativa tranquilidad. Si pierdan este, bueno, quieras que no, ahora se convierte en un best of three y volvemos a empezar y ya está. Pero bueno, aquí estamos viendo la cámara de Adicto. Inven, que se lleva esa primera baja sobre Fidio. Adicto dando desde lejos a otro de los jugadores de Dimeggio. No consigue finalmente la baja. Salió un poco ahí haciendo la rana del jugador de Dimeggio. Cometente responde armándose a Carlos. Ahora sí, sorpresa, aparece Jorge desde arriba sobre Adicto. No se lo esperaba para nada. Y vamos a ver ahora Jorge que está situado, como vemos, en esta zona colando. A ver si puede sorprender. Sí, va a sorprender sin ningún inconveniente a Asen. Responde también Inven, que la está liando muchísimo en este buscar y destruir. Estamos viendo bajas constantemente del jugador de Celerius. Dos contra uno, solamente queda vivo Inven. Vamos a ver qué es lo que se le ocurre al jugador de Celerius. La bomba bien cerquita. Le van a ver, va a tener que escaparse. De todas maneras, ha visto dónde está situada la bomba. Si puede hacer algo. Y Jorge, no sé muy bien desde dónde, creo que desde el centro, desde la subida de llegadas. Estaba bien situado. Ha sido desde la China Popular, desde donde le ha dado básicamente. Jorge desde su casa. Ahí está con la M8, que va muy bien, amigo. Y consigue la baja. Y bueno, Dimeggio por fin. Una ronda después de muchas, eh. Veremos si, como en el punto caliente ha pasado, consigue darle la vuelta al partido y llevarse, igualar el marcador uno a uno en M8. Sería impresionante. Iban perdiendo cuatro a uno. Han conseguido por fin esta ronda. Y les toca atacar ahora. Ya sabéis que atacar no es lo más favorable para sumar rondas. Pero evidentemente todo puede pasar. Para eso estamos aquí, decidiéndolo. Ahí está. No se pone el vagón. Le va a sorprender bien. Estaba situado bien Carlos. Intentaba ahora a un jugador buscarle por la espalda. No sé si lo ha conseguido finalmente. Vemos a Kindok también echando un vistazo a la parte trasera. Por si acaso nadie le sorprende. Vemos a Ambidius ahora colándose. Echando también una ojeada por el centro. De momento no se va a encontrar a nadie. Ahora sí va a encontrar a uno de los jugadores. Sigue otra baja adicto más. Y la última para Inmen. Otra ronda rápida de Celerius. Un poquito de descoordinación ahora, yo creo, del equipo de Dimeggio. Que iban cada uno a lo suyo. Y esas son las situaciones que afectan para Celerius. Y Celerius aprovecha las ocasiones. Viene que los jugadores de Dimeggio han ido cada uno por donde ha querido. Y así acaba la ronda. Veremos si consigue este match point. ¿No? Punto de 3 puntos. Cuatro puntos de mapa para el equipo de Celerius. Nos vamos ahí con Inmen. Ojito con la táctica ahora de Celerius. Vamos a ver si le sale bien. Ya saben perfectamente lo que hay. Ruz sobre B. Buena saltada ahora de Petete con ese Jamsot. Se lleva Inmen por delante. Jorge también responde perfectamente. Acabando con adicto. Vamos a ver a Carlos. ¿Qué puede haber intentado entrar por el SEPA? Sillatur intentando enfrentarse a Kindok. No puede con él. Buen Jamsot ahora del jugador de Dimeggio. Es una situación de 4 para 1. Kindok va a conseguir también esa última baja. 5 a 3. Dimeggio se quita este primer punto de mapa encima. Pero les queda un camino muy largo. Aunque las defensas yo creo que de Dimeggio no están yendo nada mal. De todas formas. Bueno, como ha dicho antes en vídeos. Las defensas es la parte más segura del que hay que destruir. La más fácil. Entre comillas. Y ahora es al equipo de Celerius al que toca defender. Veremos si consigue llevarse la ronda. Y hacer el 2-0. Un T4 también adicto con 7-3. Muy finos. Vamos a ver Dimeggio que va a volver a lo de siempre. En todas las primeras rondas. Ahí está cargándose en vídeos esta vez adicto. Esta vez sí sorprende Dimeggio con su estrategia. Atacando la bomba de B. De momento tomando posiciones bastante interesantes. Petete. Ya le vemos lo que hace. Vamos a ver qué decide hacer Asen. Ahí se escucha en este momento la bomba activada. La bomba de B. Va a ser en una posición un poco complicada. Y Dimeggio con esa baja doble. Muy rápida. También se hace con el 5-4. Y ya se han quitado dos puntos de mapa. Y ahora es cuando empiezan a temblar los nervios de Celerius. Se empiezan a notar. Cuando pierde dos rondas seguidas. Se ven tan rápidas. Un 5-5 no le gusta a nadie. No. Que va ganando de diferencia de tres puntos. Y veremos si consigue llevarse ya. O tenemos más. Eso es verdad. Durante la fase online Celerius le pasó una cosa durante tres partidos consecutivos. Que fue ir ganando 2-0. Después perder los dos siguientes mapas. Y en el último buscar y destruir. Forzar la última ruta y perderla también. Al final, en el último partido creo que fue contra el máximo. Sigue consiguiendo la victoria. Ojito con esa primera piña de Jorge. Que se lleva por delante a Carlos. Este tenemos en labores defensivas de momento en el centro. Vamos a ver qué hace ahora. Vemos a Adicto. Uno de los mejores jugadores de momento en este buscar y destruir. Por el lado de Celerius acompañando a Inven. Ahí le vemos recargando su E-8. Sorpresa de Envidius que se lleva el primero. No puede con el segundo. Estaba Inven en este caso. No estaba recargando absolutamente nada. Vamos a ver qué hace Jorge. Que está un poco mosqueado. Sabe que hay alguien por ahí abajo. De momento mirando la escalera. Esperando a ver si alguien se decide a sumar. Si se va a sumar. Esta es Inven. Inven no consigue nada. Le sorprendió Inven con un buen salto. Se metió hacia atrás. Está buscando. Pero estaba Asen también metido a la parte de atrás. Vamos a ver. Porque acaba muriendo ahora Asen. Precisamente otra baja más. Queda tan solo Inven. Es un uno contra uno. Es Petete el que queda vivo por el lado de Dimeggio. Ahí está Inven que va a recuperar la bomba. Le ve desde el fondo. Vamos a ver si intenta plantarla. O qué es lo que decide Inven. Ahí le vemos. Vamos a buscar al otro jugador. A Petete. A ver qué es lo que decide hacer. No tiene ni idea de dónde está el jugador de Celerius. Le intentará buscar como pueda. Oh, hola. Estaba plantando. 5-5 en el marcador. Perfecto, Petete. Muy buen timing de Petete. Y también muy buen tema de Inven. Esperando diciendo. Voy a hacer como que me voy. Pero Petete dijo. Voy a echar un vistazo por si acaso. Anda, mira un payo aquí colocándome la bomba. Venga hasta para el suelo. Bueno, bien Dimeggio que al final, fíjate. Va a poner el 5-5. Va a forzar esa última ronda sorprendentemente. Y es lo que te decía. Celerius es un equipo que al menos en la fase online hacía mucho esto. Los throws. The throws. Sí. Celerius throws. También vimos a un Celerius en la última jornada que ganó en la última ronda contra el Aixido. Si no me equivoco, en la última jornada. Sí, en la última. Fue en la última. Ojito con el ataque de Dimeggio que hemos visto. Ruz sobre B. Se llevan primero a Carlos. Se lleva también a Inveno que se había bajado antes a Kindok. Otra baja más para Envidio. Esto puede ser para Dimeggio. Puede ser el 2-0. What the fuck, Dimeggio. Que ibais perdiendo esto. Ibai a poner el 2-0. Ay, creo que lo ha visto Jorge. No sé si tiene que comprar unas gafitas. Vamos a ver dónde están jugadores. Asen, el único que queda vivo. Intentando buscar, intentando colarse. Ahí está la zona. Hasta aquí ya se va a llevar al primero. Consigue bajarse a Jorge. Le tocan desde el fondo. Es un 2-1. Bomba plantada. 33 segundos para que detone. Asen esperando. Sabe que le han visto. Sabe que andan por ahí. Tiene que esperar. Tiene que asomar. Tiene que tener mucha paciencia desde el fondo. Es muy complicado. Se la va a jugar y acaba con ese Rx de PTT. Al estilo radiocontrol. Ahí está. Perfecto. Esa última racha agotada en la última ronda contra el último jugador. Así que mejor y más óptimo no podía haber sido. Victoria para Dimegio también en este segundo mapa. Que se ponen 2-0 después de, como ya sabemos, ir perdiendo 4-1. ¿Qué te parece? Un equipo muy peligroso. Está demostrando. No te puedes fiar de un 5-3 o un 5-2. No me acuerdo cómo iban. Inven 14-7. Cero bromas. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Nos comentan. Así que nos vamos a ir un minuto y medio a publicidad. Y vamos a volver con ese tercer mapa que os voy a decir ahora mismo cuáles. Va a ser tomar la bandera en Raid. Curioso. Mapa también Raid para tomar la bandera. Así que os lo he dicho. Breve pausa. Y volvemos enseguida con este tercer mapa entre Celerius y Dimegio. Hasta ahora. Muy bueno. Ya estamos aquí con este tercer mapa. Sorprendentemente, a pesar de lo que hemos visto, igual que en el partido anterior, Dimegio va ganando 2-0. Ganando dos mapas igualadísimos. Y con diferencias muy, muy estrechitas. Aquí estamos ya arrancando el mapa de Raid. Tomar la bandera que será el tercero en este caso. Y no sé. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que Dimegio puede llevarse otro 3-0 igual que antes? Espero que se lo lleve Dimegio, pero que no se lo lleve de la misma forma que se lo ha llevado hasta ahora. Ya. Que sea hasta el último instante, remontando esa pizca. ¿Tú crees que Celerius va a ganar un par de mapas todavía en este partido? Celerius puede ganar un par de mapas. Tiene equipo para ganar. Hombre, eso está claro. Incluso para ganar el reto. Eso está claro. Eso está claro. O sea, deberían dar un poco más la cara. Y Dimegio, que cero bromas, ¿eh? 3-0 contra Maximum. Y si se llevan un 3-0 contra Celerius, en primer lugar van a estar matemáticamente clasificados. Y en segundo lugar van a sorprender a más de unos. Aquí estamos viendo este plano general sobre Raik, por si no lo tenéis muy visto. En este tomar la bandera arranca en este momento el mapa. Estamos desde el punto de vista de Nvidius, que parte de aquí que veremos con su DSR 50. Intentará asomar, se imagina, aquí a la zona típica, la zona del arte. Echando un vistazo hacia el fondo. Parece que de momento ninguno de los jugadores del equipo de Celerius se la juega. Va a asomar, aunque sí le ha visto desde esa parte izquierda. Se la va a jugar al Quickscope. No lo consigue Nvidius, que va a preferir sacar su endo 8-1. Se va a llevar a ser por delante bien el movimiento de Nvidius. Varias bajas que caen del lado de Dimegio. Ahí les vemos ya tomando esa parte mitad del mapa, esa primera mitad. Nvidius trabaja más sobre Carlos, sobre Zimac. Ahí se subía la piedra un poco a los locos. Se la jugó demasiado. Tete en la parte trasera, en labores defensivas. El equipo de Dimegio, las dos banderas en su base. 4 minutos y 17 segundos acaba de comenzar esto. Recordemos que si gana Dimegio este mapa, se llevan el partido. Y se llevan la clasificación a las semifinales. Cosa que les dejaría bastante tranquilos, sobre todo porque el siguiente partido es contra Overgaming. Cero bromas con Overgaming, doble de Invern. Vamos a irnos con él, a ver que la está liando. Con racha de 4 para el amigo Invern, cerquita de sacarse esas primeras rachas también. Otra baja más, acabando con Jorge. Podría intentar sacarla. No, ahora finalmente le pilla a Nvidius desde dentro del garaje. Baja importantísima de Nvidius porque estaba a lo mejor de sacarse esas rachas. Ahora desde la parte de atrás, Pin 8, Pin 8, que le esponjea un poquito hasta en lana a este muchacho. Qué mala suerte que tiene. Jorge, ahora asomándose también por el centro. Y dado el equipo de Dimegio, ganar un poco esta zona central bastante bien. Colado a uno también en la parte trasera. Es Petete, cuidado con Petete, que está metido atrás. Está Invern también en esa parte de atrás. Otra baja más para el equipo de Dimegio. Puede sacarla. Es Petete el que la está sacando ya en este momento. Aún es a ir con él. Ahí le vemos por dónde la está sacando Petete. Acompañado por sus compañeros en este momento. También saca bandera. Sí, la saca en este momento también Asen. Se la está llevando por el lado del Raid. Como se imaginarán, Petete, que ya está en casita, acompañado sin ningún problema. Esto es situación de cruce de banderas. Vamos a ver qué es lo que decide hacer Asen con ella. Pues ya sabemos lo que va a hacer. El intercambio de banderas está en este momento efectuado. Cuidado, porque devuelve bandera y será la primera bandera para el equipo de Celerius. Sí, sí, ahí está. Uno a cero, finalmente. Se cargaron a Petete. No sé muy bien cómo. No lo hemos visto. Lo hemos perdido. Esa primera bandera que, como bien dices, cae del lado de Celerius. No sé dónde se metió Petete. Yo creo que la lió un poco. Se confió demasiado. Los jugadores salieron. Si no me equivoco, dos jugadores por la zona del garaje. Sus compañeros estaban fuera. Se la está llevando otra vez adicto. Han tomado nuestra base. No, ahora sí, se lo cargaron. No, demasiado. Vamos a ver. No, sí, la tiene todavía adicto. Ahí está en su poder. Estuvo en el dormitorio. Ahí va a intentar sorprender a Petete. ¿Qué hace Petete? Que no consigue la baja. Sacó. Le dio tiempo a sacar todavía la B23R. Va a seguir avanzando. Ya está en el jacuzzi. Ya está avanzando. Acompañando por Inver. Está llevando y... Vamos a ver, porque nosotros hay un jugador. Está intentando sacarla ahora al equipo de Dimechio. Y otra baja más. Va a ser 2 a 0 para Celerius. Ninguna complicación. Había que remontar el mapa. Y se han puesto a ello. Y ahí está. A pesar de ese 2 a 0 que está en el partido. Ahora, 2 a 0 para ellos. También en este tercer mapa. Y bueno, Celerius está espabilado. Adicto tiene rachas. Bueno, ya estábamos con Adicto. Estábamos con él precisamente. Y controlando esa zona del centro. Y bueno, 2 a 0 muy rápido. Cuando quedan 1 minuto 44 segundos todavía para tan solo la primera ronda. Y parece que Celerius ha espabilado suficiente este 2 a 0. Todavía tienen que espabilar un poco más. Como lo ves. Favorable a Celerius. Todo esto. Estábamos muy... Estábamos muy intensivos. Además, acá tenemos la doble de Pined. De Adicto. Se la estaba llevando. Y se la está llevando. Y solamente será otra bandera más favorable al equipo de Celerius. Y será el 3 a 0. Ahí está Inven avanzando hacia su casa. Puede ser el 3 a 0, como bien dices. Se va a meter bien detrás de esa pared, esquivando los tiros que le venían desde el fondo. Doble de Carlos ahora para acompañar precisamente esa sacada de la bandera. Puede ser el 3 a 0. La bandera en base. Ahí está 3 a 0 para el equipo de Celerius. Vaya paliza la que se está llevando ahora Dimegio en este tomar la bandera. A punto de llevarse a Envidius. De hecho, pensaba completamente Inven que lo había conseguido la baja. ¿Dónde está? Le busca, no le encuentra. Ahora sí, finalmente se lo acaba cargando a Envidius. Y vamos a ver, porque está bien metido. Ahora sí, se la estaba llevando Kingdog. Vamos a irnos con él. No, ha acabado muriendo finalmente Kingdog. Intentando sacar esa bandera. Al menos recortar un poco las diferencias el equipo de Dimegio. Aunque yo creo que con 2 a 0 en el marcador. Ahora mismo tiene que estar pensando ya quizá incluso en el siguiente mapa. Aunque todavía quedarán 5 minutos de la segunda ronda. El siguiente mapa, que si no me equivoco va a ser Slums. Pero bueno, son 3 a 0, quedan 23 segundos. Esto ya se va a acabar, evidentemente, esta primera mitad. Celerius impecables, ¿no? Sí, ha hecho bandas perfectas. Estas tres tomas han sido limpias sin ninguna dificultad. La primera es el cambio de banderas en la zona de garaje. Pero puede ser la cuarta bandera. No, no da tiempo. Ahí están los puntos. Bueno, 3 a 0, si quiere aumentar el marcador Celerius. Y dudo muchísimo que Dimegio pueda remontar este marcador. Bueno, ahí les vemos en pantalla. El equipo de Dimegio un poco decepcionados con cómo ha resultado esta primera mitad. Ahí vemos la última vaca de adicto en la zona central. Y bueno, Celerius y con ese 3 a 0 son claros favoritos para llevarse este mapa al menos. Recordemos que pese a todo van 2 a 0 por debajo en el marcador. Así que todavía les queda un largo recorrido por si quieren ganar este partido y no quedarse casi sin opciones de acceso a las semifinales. Que es lo que pasaría si perdiesen aquí. Ahí está Jorge, cruzando por el centro. Se lleva un par de impactos. Puede pasar por ahí, de disparar a la cocina casi sin mirar. Viene apareciendo desde abajo ahora el señor adicto que se va a llevar esa doble baja. Han caído tres jugadores de Dimegio muy, muy rápido. Ahí viene Envidio desde la parte superior. Pero sí, acabando con Carlos y con otro más. Buena Envidio ahora acabando también con Inven. Se va a quedar vivo todavía buscando a ese rival donde te encuentras. Ahí está, se busca. No, finalmente Sass en el que se da la vuelta con la pipa. Perfecto. El enemigo tiene nuestra bandera. Subiéndose a la parte de arriba. Se la está llevando adicto otra vez. Una racha de 4 encima en su haber. Pero ¿qué estás haciendo adicto, muchacho? Le pillamos la espalda ahora bien. Jorge, atento. Para evitar que saque esa bandera. Vamos a Carlos. Daniel colgándose por la parte de atrás. Rompiendo esos cristales. A ver si puede intentar hacer algo. En el momento cubrir. Porque poco más va a poder hacer en esa parte trasera. Ahí está la bandera. Sacará un poquito, unos cuantos metros. La va a retornar sin ninguna, ¿no? A intentar coger PTT para intentar llevársela así. La acaba retornando el equipo de Celerius a su base. Recordemos 3 a 0 en este segundo mapa. Tercer mapa. Situación muy delicada para Dimeggio. Aunque siguen ganando 2 a 0 en mapas. Eso nadie se lo quita. Vemos a Inven metido en el arte. Controlando un poco la posición central del Raid. Evitando que nadie se cuele por ahí. Se lleva también a PTT. Que estaba en la parte justo inferior. Va a él. Ahí está avanzando poquito a poco. Unos metros. De momento las dos banderas en su base. No hay nada extraño ni sospechoso que relatar en este momento. Ahora sí se está volando parece. Uy, le ha salido el hitmark. Gabi va a tener que asomar a Dicto. Se la va a tener que jugar y se va a volver a llevar la bandera. Qué facilidad que está teniendo Celerius para sacar banderas. No lo entiendo. Otra doble baja además para Carlos. Avanzando a Dicto por la parte exterior. Por la parte del Raid. Por la parte de esa estructura con forma un poco extraña. Ahí está a Dicto que se va a meter detrás de la furgoneta. Sigue avanzando poco a poco. Encima te voy a tirar cosas para que no me persigas. Mirando hacia el centro. A ver si consigue bajarse ese jugador de Dimeggio. Puede ser un 4 a 0. La saca también Petete en el lado contrario. Mario no sé hace cuánto rato porque no me estaba fijando. Está entrando Adicto ahora por la banana con tranquilidad. La bandera que la sigue teniendo Petete. Aunque no la marca. Aquí sí nos la marca. Y bueno, situación que no es favorable para nada. Dimeggio, este cruce de banderas. Es muy buena para Celerius. Si esto se prolonga. Todo lo que sea perder tiempo, Celerius es favorable a ellos. Muy difícil que en dos minutos y medio puedan clavar tres banderas. Nada, es prácticamente imposible. Y veremos. Sobre todo si siguen pasando segundos aquí. Sí, ahora, o sea, ya deberían haberlo intentado. No sé si lo están intentando de alguna manera el equipo de Dimeggio. Parece que sí. Está por aquí colado en vídeo. Con ese PEM todavía afectándole el cerebro. Ahí se va a bajar. Por la banana otra vez, metiéndose por el gimnasio. Colar intentando ver una perspectiva sobre la situación. Uy, le pillan por la espalda. Ahí había alguien, estaba alguien entrando por detrás. Ahora sí que lo acaba llevando finalmente Adicto. Situación muy complicada. Otra vez, doble de Adicto. Otra vez Celerius que se va a hacer casi seguro ya con este mapa. Es muy complicado. Vamos a ver ese efecto. Uy, se lo acaba cargando Petete. Al menos una parte del Hellstorm. La otra parte se ha cargado a sus compañeros Jorge y Kindoc. Intenta cubrir ahí Petete aguantando la bandera. Puede perderla. Puede ser el 4 a 0. Pero no bien aparece ahora Envidius para liberarle un poco de esa presión al jugador de Dimegio. Le pillamos la espalda. Y es Inmen el que finalmente la va a retornar. Y 4 a 0 para Celerius. Esto se va a acabar aquí. Y bueno, lo dicho, Strike. Nos vamos a ir a ese punto caliente en Slums. Antes el punto caliente, recordemos, ha estado bastante igualado. A pesar de que Celerius lo hizo bastante mal contra Over. Al final aquí no lo ha hecho nada mal contra Dimegio. Les ha salido bastante bien. Aunque Dimegio al final sí que ha podido controlar un poquito mejor esa situación. Mira, ha dictado su racha de 8. Tiene su máquina de muerte también activa. No sé qué puede pasar ya en un Slums. La cosa cambia. La cosa va a seguir igual. Dimegio no ha hecho nada mal. Veremos si Dimegio en principio tendría que ganar Dimegio. Esto también podría ser una subida de moral para el equipo de Celerius. Hemos visto remontadas de dos mapas a cero. Según Prieto y sus ideas locas, el que gana el tomar la bandera, gana la final cap directamente. Ya no el partido, la final cap. Entonces, si ganas un tomar la bandera, ya está todo hecho. Bueno, así que vamos a ver qué pasa. 33 segundos de la basura, evidentemente, porque además ha habido una captura extra que no hemos visto. Doble de Inven ahora, además, en esa zona de la cocina, en esa zona de la LVP. Tenemos ahora a Adicto desde abajo. Otra vez que se vuelva a sacar la racha del muchacho. Y bueno, lo dicho, los segundos de la basura, 5 a 0. Bueno, la verdad es que es topeada bastante vasta la que ha conseguido Celerius sobre Dimegio. Pero yo creo que, pese a todo, Dimegio siguen estando relativamente tranquilos. A pesar de que ya puedes meter todas las banderas que quieras, este mapa ya os lo he mostrado. Y vamos a ver qué pasa ahora en el Hardpoint. Sí, los chicos de Dimegio saben que son muy fuertes, que tienen uno de los mejores puntos calientes, a lo mejor, de la final cap. Posiblemente. Igual que Celerius tenía el mejor TLB con diferencia de la final cap. Kauver Gaming sería el mejor punto caliente, podemos decirlo. Es de toda la forma en la que lo ha probado antes. Sí, sí, sí. Ha sido, al menos, los que vienen más preparados para este modo. Bueno, 6-0, ahí lo veréis. La verdad es que poco más que comentar de este tercer mapa, que ha caído del lado de Celerius. Como bien sabéis, aunque de momento va ganando, sí, ganando Dimegio. 2-25 a 8. Se ha hecho adicto. Vaya, cero bromas, ¿eh? Como está jugando adicto estos dos partidos. La verdad es que no sé si sería para él mucha alegría perder este partido también. Porque recordemos que se pueden quedar fuera, como digo, de la final cap. Pero bueno, situación complicada para Celerius. Un poquito más cómoda a pesar de esta estompeada basta que se han llevado en el tomar la bandera. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos, lo dicho, con ese cuarto mapa que será punto caliente en Slums. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta preparando esta partida. Creo que está todo correcto, si no me equivoco. ¿El fuego amigo? El fuego amigo hay que ponerlo, sí. No vaya a ser que luego haya sorpresas. Ahí está, claro. El fuego amigo, sí. Bueno, pues vamos a empezar ya con este cuarto mapa. Este es Slums, punto caliente. Recordemos, de momento, Dimegio 2, Celerius 1. Celerius ganando este tomar la bandera cómodamente, con un 6 a 0. Muy cómodamente. Pero demasiado. Seis banderas. Seis banderas. Bueno, también es que las últimas 2-3 ya Dimegio han tirado los mandos, prácticamente. Bueno, Slums, que creo que sí lo habíamos visto ya en modo punto caliente, pero ahí vemos los puntos. El primero en el centro, el segundo en el domo de abajo, en el domo B, si no me equivoco. El tercero, esa zona de las chapas, siempre tan competida. Importante la zona del respawn también de la fuente. Controlar precisamente la fuente también para el siguiente punto, que será el del taller. Y, bueno, por último, nos volveremos a ese punto central. Ahí está 17 segundos para que comience este mapa. Y, bueno, lo dicho, Dimegio con una situación todavía relativamente cómoda. Con esas dos victorias, esos dos mapas ganados. Y enfrente Celerius con tan solo 1 o 5 segundos para que comience este mapa. Celerius contra Dimegio. Y, lo dicho, Dimegio, si se llevase este mapa inmediatamente el acceso a semifinales, lo tendrían asegurado. Y Celerius, por lo contrario, si pierden este mapa, seguramente digan adiós a la final cap. Es lo que sucede, momento Dimegio tomando bastante bien la zona central. Ya sabemos que los que vienen desde abajo tardan unos segunditos menos en alcanzar esta zona. Así que se van a asegurar esa ligera ventaja al equipo de Dimegio, consiguiendo bajas importantes ahora en el centro. Acaba cayendo. Ahí ahora Quinto controlando la zona del centro. Quinto jugando muy bien para su equipo. Desde luego, el internet quizá no era tan vital para ellos. Y ha conseguido bastante bien. Envidio sin ver absolutamente nada. Creo que se ha conseguido la baja. Sí, ha conseguido baja también sobre Pinate, sobre Adicto. Aguantando también sube el T-3R. Se va a llevar unos cuantos tiros de Dimegio. Ahora sí. No se den mucho punto de momento. En punto caliente se les da el momento. Este punto caliente en particular. Yo siempre se ha visto jugar muy bien. De acuerdo, partidos interesantes, sobre todo con este último roster. Doble de Petete, además, ahora en el centro. 41 a 0. Cogido. Otra baja más de Petete con ese jumpshot sobre Carlos, que venía desde abajo. Entra adicto ahora para cambiar la situación. Vamos a ver a Asen también. Se va a controlar el siguiente hardpoint. De momento va a conseguir acabar con ese jugador. ¿Cómo están los chicos de Dimegio? Yo creo que en este caso ha fallado un poquito Asen. Ahí ha dudado en bajar las escaleras. Si no, si no. Y ahí lo que quieres. Si ya te decides avanzar un poco, ya tienes que saltar. Ya tienes que un jumpshot, hacer algo bien. Petete, ahora en la barra defensiva. Doble de Petete desde abajo. Dimegio liándola muchísima. 66 a 0. Ni un punto ha sumado todavía el equipo de Celerius. Vamos a ver qué puede hacer Inven. De momento cargarse a Kindle, que venía con una doble desde la parte de fuera. Entró perfecto a la zona electrónica. Y viene Inven ya mirando por la izquierda. Mirando por la derecha, controlando. A ver si consigue tener un poco punto el equipo de Celerius. Inven, que no sabe a qué disparar. Directamente dispara. Consigue esa baja finalmente desde la cadera sobre Envidius. Además, headshot. Y estoy viendo lo que estoy viendo. Está Celerius ya vendiendo ese punto. Evidentemente quedan 10 segundos tan solo. Vamos a ver si consigue asegurar la bandería. No, porque te pilla por la espalda ahora. Vamos a ver Adicto, que todavía se está... Bueno, se ha conseguido asegurar esos primeros. Al menos los de la honra. 89 a 9. 80 puntos de ventaja para Dimegio. Pero esto puede acabarse muy pronto. Vamos a ver qué puede hacer Adicto. De momento morir a manos de Carlos. Carlos le vemos aquí entrando en las chapas. Ahí está, doble de Petete con ese gesto. Empiezan a caer los gestos. Empiezan a caer las rachas. Empieza a hacer el snowball el equipo de Dimegio. Otra doble de Petete. ¿Qué está pasando? Celerius se ha ido de la partida. Se están yendo de la Final Cup en este momento. Están perdiéndolo todo después de tantos meses de competición. Vamos a ver a Carlos. Ahora intenta meterse en las chapas. Así puede hacer recuperar un poco el momento de buena actitud que tenía hasta ahora el equipo de Celerius. Ahí está Jorge. Ahora ha intentado limpiar otra vez Petete. Betete. Yo no entiendo qué está haciendo Celerius realmente sumando todos los puntos el equipo de Dimegio sin ninguna dificultad. Me están sorprendiendo porque... Punto caliente bloqueado. Mira, te lo diré ahora, Ángel. Dímelo. He hablado antes con Prieto. ¿Qué te ha dicho? Y hemos hecho apuestas para las finales. Ah, sí. Y hoy he apostado por Celerius over. Pues peine para ti, ¿eh, Metriffon? Creo que voy mal, ¿eh? Parece que Celerius está regular. No se ha acabado esto, ¿eh? Quedan 6 minutos 43 segundos. 131 a 15 pesa todo. Ventaja importante del equipo de Dimegio. Por no decir otra palabra, Envidius brillando esa granada. Finalmente, no, se lo cargó Carlos con el arma corta normal. Asen entrando desde fuera. Vamos a ver la rotación del punto. 35 segundos todavía activos. Ahora sí, hay dos jugadores de Celerius dentro sumando puntos. Intentando controlar la parte exterior. Vemos a Asen, que está precisamente haciendo estas labores. Me iba a pillar bien a Jorge, que estaba entrando desde fuera. No, la segunda no cuela, amigo. La primera no te maté, la segunda sí que te lo hago. Los ángulos estaban, bueno, varias vacas. Ahora por Pincay, del lado de Celerius. Espabilando un poquito. Empezar bastante mal. Vaya Japs, o te petece, saliendo desde la puerta sin ninguna complicación. Que me estás ahí esperando. Pues toma, amigo. Aguantando también al equipo de Celerius. Qué bueno, primer punto caliente que medianamente han controlado el del taller. Pero vamos a ver qué pasará en el centro. De momento, no sé, primero, ¿eh? No, de momento es el equipo de Celerius el que tiene que entrar. Porque tiene el responso favorable. Vamos a ver ahora Adipo. A ver si puede hacer algo para su equipo. De momento, esa baja de Carlos consigue cargarse a Petete. Pero es que caen las bajas del lado de Dimegio. Que es cosa mala. Vamos a ver Asen también. Entrando desde la zona electrónica. Ahí va a sorprender. Sí, va a conseguir sorprender a uno de los jugadores de Dimegio. No se vea muy bien si tiene que ser a su compañero. No, realmente sí. Ahí está Petete subido en una posición muy complicada. Precisamente desde aquí Asen puede hacer bastante el horror doble de Asen. Puede ser la triple. Ahora ya sí se lo limpia. Qué bien jugado por Jorge. Que sabía que estaba ahí metido doble de Jorge ahora. Acaba muriendo otra vez el equipo de Celerius. Está sumando pocos puntos de todas maneras en este centro. Y si se suman poquitos son del lado de Dimegio. Ahí entra Carlos. Esporjea un poco. Pero consigue la baja sobre Kildok. Ya controlando el punto caliente Carlos. Por primera vez el equipo de Celerius contra este punto caliente. Pero básicamente es porque Dimegio se ha mirado. No se ha mirado de buen tiempo. Está fuera del partido. Ahora mismo. Un poco así. El Celerius sí que está un poco fuera del partido. Ahí está Kildok. Acaba cayendo con ese buen jump shot de Carlos que venía desde fuera. Ese siguiente punto caliente. De momento vemos a Kildok. Intentando controlar la zona del respawn. No sé si se ha quedado algún otro jugador metido. Si hay otro jugador metido ahí por parte de Dimegio. Es Asen. No, era Jorge. Acaba muriendo a manos de Asen. A ver si puede quitarme hacer ese respawn. Se carga el primero. Uy, amigo, que es esto. A punto de cargar a todos. Recupera el respawn en el equipo de Celerius. Puede ser su oportunidad de volver a meterse en el partido. Cuatro minutos, veintitrés segundos. Ahora con problemas el equipo de Dimegio. Pese a todo tiene una ventaja cómoda de casi cien puntos. De cien puntos ahora que va a ser. Porque sigue sumando puntos a pesar de no tener el respawn desde abajo. Bien adicto. Con buena actitud viniendo desde el fondo. Jorge ahora consigue la baja. Y efectivamente Dimegio va a vender el punto a pesar de que quedan veinte segundos. ¿Tienen espacio? ¿Tienen margen para hacerlo? Deciden apostar por un respawn favorable. Sí. Los chicos de Celerius lo tendrán muy difícil para dominar este punto de valente. A no ser que hagan con el primer punto de valente que arrasaba. Veremos y yo he puesto para que Dimegio se lleve el punto entero. Prácticamente. Pues eso, veintitrés segundos. Ahora en vez, otra vez continuamos con el Snowball, continuamos con los Dimegio. Vamos pidiendo que es consiguiendo lo que tiene que hacer en cada momento. Vamos a ver ahora adicto que se revuelve ahora sabiendo que le puede quedar poco al equipo y siguen con esta actitud e intentando acabar con ese jugador de Dimegio. Finalmente se lo cargan Vídeos que está en la parte derecha. Vamos a ver a Timak, a Carlos, a Ankeldru, que también pueden ser sus últimos momentos en división de honor. Todavía les quedará otro partido un poco complicado de todas maneras. Se consigue la clasificación, aunque sería todavía posible. Doble de Vídeos desde el fondo. 191 a 93. Continúa la ventaja de 100. Quedan tres minutos diez segundos. Quedan todavía segundos suficientes para hacerse con el Maba, pero siguen cayendo las bajas del lado de Dimegio. Aunque pese a todo parece que Celerius está espabilando. Poquito a poco, Dimegio que está vendiendo mucho los puntos calientes. Están cediendo mucho los últimos segundos, al menos porque... Bueno, un poco con más tranquilidad se va a meter por la zona. Ahí va a sorprender perfecto a Asen, que estaba dándose la vuelta. Ahí en la zona de la fuente está bien adicto. También colocado para evitar cualquier intento de entrar por la parte trasera. También se puede meter por detrás del taller, echando un vistazo. A ver si puede ver alguno de los jugadores. Tranquilísimo, envidios con toda la calma que tiene ahora el equipo de Dimegio. Cargándose a Inven, acaba también adicto con otro... Bueno, con él mismo. Baja racha ahora de tres para el jugador de Celerius. Ahí le vemos, aunque está muy lejos todavía de conseguir esas rachas. 104 de 117 por primera vez, diría casi en el mapa. Está Celerius a menos de 100 puntos. 100 puntos, que es poco decir. Recordemos que está a muy pocos segundos el equipo de Dimegio de hacerse con este partido y conseguir el paso a semifinales. Vamos a ver si puede todavía una última opción, un último revulsivo el equipo de Celerius de ponerse por delante. De momento siguen sumando 130-205. Ojito, Dimegio, no se vaya a relajar ahora. Baja más de muchas bajas, las que tiene Inven. Muchas rachas también, tiene de todo, amigo. Se ha sacado todo el juego, hasta los DLCs le están saliendo gratis a Inven. Pero eso no es suficiente, porque su equipo sigue perdiendo de bastante todavía. 60 puntos por debajo. Acaban con él finalmente Skindo, que la está liando muchísimo también. Ahí está, va a intentar resetear alguno de los hardpoints. Ahí consigue esa única baja. Va a tirar también el gesto para intentar resetear más al equipo de Dimegio. No sé si va a ser suficiente. Parece que no, sigue metiéndose, va a sacar también la máquina de guerra, sacándoselo todo, pero tampoco puede. 205 a 151, Dimegio sigue por delante. Y esto cada vez queda menos de un minuto, 20 segundos. 70, 85 segundos en este momento. Ventaja de 60, de 50, de 45 puntos más o menos. Muy ajustado, pero Dimegio lo tiene casi hecho. Tiene un pie y medio en semifinales. Ahí acaba cayendo ahora el jugador de Dimegio. Acaba cayendo también Inves desde dentro. Asen. Ahora va a ver si puede hacer algo. Al momento conseguir acabar con Jorge. Mucho humo en esa zona. Acaba cayendo a manos de Petete. 215 a 162. Mucho cuidado, que esto puede ser partido para Dimegio. Esto se va a acabar, si no me equivoco. Ya está terminado. Quedan 45 segundos y la ventaja es muy amplia todavía. No sé yo, está sumando a Celerius, pero no tengo en la cabeza lo mismo para sumar. Pero yo diría que es de Dimegio ya. Ya has partido para Dimegio. Se acabó. Dimegio, 3 a 0 y 3 a 0. Pasan a semifinales cargándose sin problemas. Perdón, sí, 3 a 1. 3 a 0 y 3 a 1. Cargándose a Maximum y cargándose aquí a Celerius. Bueno, ¿quién decía que Dimegio no iba a llegar a la final? En fin, doble de Envy. Vamos a echar un vistazo a cómo han quedado los puntos cero, porque ahora ya va a empezar a hacer aquí la risa a todo el mundo. Petete con esas 36-22. Kindok con 32-28. Bueno, Kindok, uno de los mejores jugadores de Dimegio por el momento y de la Final Cup, por lo que hemos visto. Y ahí está. Dimegio congratulándose del pase a semifinales. Dos victorias para ellos. Muy convincentes ambas, a pesar de que ha habido mapas más, menos igualados, al final han conseguido llevarse, lo que eso siempre es lo que vale. Lo que te suma al marcador es lo que cuenta. Y bueno, Celerius, que por su lado, pues ahora tienen prácticamente imposible, ya no dependen de sí mismos para pasar a semis. Tendría que perder Overgaming contra Maximum en el próximo partido. De hecho, creo que es el que se va a disputar aquí en el escenario. O sea, Overgaming contra Maximum. Necesitan que pierda Over y después ellos ganar a Maximum. Y veremos qué pasa en caso de triple empate. Bueno, Strike, pues ya lo has visto. No sé qué te ha parecido el partido. No sé qué te parece Dimegio en general. Me ha sorprendido, la verdad. Bueno, tú venías con Celerius muy alto. Yo venía con Celerius muy confiado. Yo creía que Celerius estaría en la final, como te he dicho. Dimegio lo veía fuerte. Lo vimos fuerte en la última etapa de la División de Honor. Pero aquí estamos viendo que quizá es uno de los favoritos, incluyendo a Overgaming. Yo no te voy a decir a quién he votado en la porra. Yo lo diré al final de mañana ya a quién he votado en la porra. Pero bueno, ahí está en la tabla de resultados. Hasta ahora Dimegio 3-0 contra Maximum. Overgaming, que ganó 3-2 a Celerius. Y ahora este último partido, que es el que acabamos de ver, acaba de ganar Dimegio por 3-1 contra Celerius. El siguiente partido que vamos a ver ya será a las 2 y cuarto. Es decir, dentro de 15 minutitos. El que va a enfrentar a Overgaming contra Maximum. Que será el que verá inmediatamente siguiente. Lo dicho, nos vamos a descansar un poquito. Y volveremos con ese penúltimo partido de este grupo A. El que va a enfrentar a Overgaming contra Maximum. En el caso de que gane Overgaming, ya está decidido el grupo. Saludamente quedaría por decidir la primera plaza. Primera plaza muy importante. Tenemos a las 4 el Overgaming contra Dimegio. Ese va a ser el bueno. Y creo que es el partido del día. Sí, pues posiblemente. Por lo que hemos visto, es el partido más interesante del día. Dimegio, estoy muy satisfecho. Por decirlo de alguna manera con Dimegio. Lo dicho, nos vamos a descansar unos minutillos. Y volveremos después a las 2 y cuarto con ese Over contra Maximum. Hasta ahora, hasta ahora. Final Cup. Finales de la Liga de Videojuegos Profesional. Organizado con la colaboración de Red Bull. Patrocinadores principales Madcats y Xbox One. Partner tecnológico Vodafone U. También patrocinan Ayuntamiento de Barcelona, BenQ y PC Box. Medios oficiales Canal Plus Jombie, Diario Sport y Media Vida.